No, dile algo del barrio de aquí, como me creé aquí, dile como caminar a las calles y todo yo aquí. Oh, sí, yo lo que te puedo practicar es, este era un niño chiquito cuando todos los días lo miraba en el bus, más techo se paraba ahí, yo venía aquí caminando, y luego él venía, yo tenía un perro que se llamaba Piro, y este cabrón le levantaba, pieras, pieras, hasta que un día le dije, hey, no le pegues porque él te va a morrer. Y yo un día viro y él le dice, ay, no, no me respiro, y este, él desde chiquito, creció, aquí está en el barrio, este es el barrio de él, yo no sé por qué, de este barrio donde es él, porque se tuvieron que mover, pero son cosas del destino, pero él, forever, aquí está, me da mucho gusto que yo lo vuelvo a ver, después de muchos años, muchos años, este, Hugo, fue Junior, yo le digo Junior, todo el tiempo me había contado Junior, le digo, Junior, Junior, ¿qué onda Junior? May, Mario, ¿cómo estás Mario? Sí, sí, todo el tiempo me ha respetado, me ha respetado, sí, esto está en mí, right? Junior es, por eso fue a mí, esto el tiempo va a ser Junior para mí, yo no sé si le quiero decir, corto pasó porque tengo rostro, pero, hey, le quita, es la vida buena, pero, mira, gracias, no, 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 este, este muchachito, no, es de la edad de mi hijo, Mario, Mario, Mario Alberto, el periano, bueno, amigos, tienes tus amigos ahí, ya, ve todo, a mí, nosotros que están en la otra esquina, el carro que aparte es, ahorita es loco, ¿verdad? Tu amigo, ya, tu amigo, todos somos del barrio, ¿verdad? Yo estoy viejo, pero yo me acuerdo de todos ustedes. Sí, sí. Sí.